No veo nada, no veo nada, es que no veo nada, es que no veo nada, es que la cámara es imposible de manejar ¡Así no es! ¡Vuelve a intentarlo! Dios mío, ya, agarra, 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 agarra Ya me morí, ya me morí ¡Así no es! ¡Todavía no te queda claro! Ya, Rosaurita, a ver, primero las de acá, primero las de acá ¡No! Fallé en agarrar la llave, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que yo hice? ¿Pero qué es lo que yo hice? ¡Ay! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Hola, magos y magas, espero estén listos para, lamentablemente, terminar con nuestras preciosísimas aventuras aquí en Super Mario 3D World Hoy, como ya muchos de ustedes se imaginarán, es el último episodio y vamos a estar jugando los últimos retos Comenzando por la prueba final de los campeones, que es una verdadera, verdadera locura, mis maguitos y maguitas Sé que muchos de ustedes han estado esperando que la juguemos, así que Luego haremos lo de Capitán Toad y el cuartito rosado Vamos a la prueba de los campeones Y deseenme suerte, he escuchado, he leído, me han dicho que lo mejor es usar a Rosalina aquí Por su ataque giratorio, así que... Vamos pues, ¿no? Vamos pues, vamos oigan, ¿ah? ¡Vamos! ¡Rosalinda! Lo bueno de Rosalinda es que tiene este... ¡Uh! Esta volteretita que es espectacular Druigi sería una desgracia aquí, lamentablemente El marrito un poco que también, porque... Se nos podría... Se nos podría complicar, Dios mío Se hizo chiquitita Rosalinda Se hizo pequeñita Rosalinda Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a unos pezoñines... De fuego ¡Me fui al demon! ¡Primera muerte! Prepárense para verme morir mucho, eso sí les digo, ¿ah? Eso sí les... Eso sí les comento, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! No lo he jugado nunca, por cierto, ¿ah? No crean que ya lo he jugado antes Es la primera vez que estoy jugando esta locura Pero ya... Ya he... Ya he escuchado He escuchado los rumores, mis maguitos Y maguitas No crean que no No crean que estoy sordo Lo he escuchado Sé que es una locura Lo sé Sé que es uno de los niveles más difíciles No solo... Es el nivel más difícil del juego Pero no es solo del juego Es de la saga Uno de los niveles más difíciles de toda la saga de Marrito Bros Así que... A ver, pues A ver qué tal le va a Rosalinda Qué buen ataque este de la voltereta Es espectacular, ¿eh? Dios mío Dios mío Tenemos a este... A este Don Pezuñen Ahí nomás, Don Pezuñen Yo voy a ir tranquilo Ah, no me quiero morir No, eso fue mala mía También Porque hay que ser bien pezuñas Para morirse así Ah, bien pezuñas Oigan Rapa, vamos Ro Ro Rosa linda Vamos Rosa Linda No te me suicides Rosa linda Creo que puedo correr ahí, ¿no? Supongo que puedo pasar corriendo ¿No? Oigan, ¿qué tengo? Estoy loco Estoy muy loco Me dice chiquitito Pero voy a intentar corriendo, ¿ya? A ver qué pasa nomás, ¿ah? A ver qué pasa Para probar Sí, sí se puede correr, ok Ya, ese es un datazo, ¿ah? Un datauri Un datauri que puede servir, oigan Qué bonito ¡Uf! ¡No! ¡Rosa linda! ¡Oye! Bueno, avanzamos de a poquitos, ¿no? A paso de tortuga Vamos avanzando en esta locura, ¿eh? Ya yo confío en Rosa linda Ustedes saben que yo confío en Rosa linda Entonces lo que vamos a hacer con Rosa linda Es lo siguiente Vamos a correr Ok, Rosa linda Todo perfecto Rosa linda Vamos a esperar estos pezuñas Sería muy bueno matarlos a todos Rosa linda, ¿ah? Ya te lo digo yo, Rosa linda, ¿eh? Ya te lo comento yo Rosa linda Entonces ahora puedo correr, supongo, ¿no? Me da miedo caerme, oigan ¿Saben qué? No voy a correr Tengo miedo Tengo un terror Un terror rosalindesco De los bravos, ¿ah? Dios mío Rosita linda Dios mío Rosita Ay, Rosita linda Voy a intentar otra estrategia, oigan Voy a intentar simplemente correr He hecho un loco, ¿ah? He hecho un loco No funcionó Dios mío ¡Ay, los fails! ¡Ah! No sé cuánto tiempo iré a demorarme en pasar esta locura No tengo ni idea Pero de que va a tardar, oigan Va a tardar Ya la vi, ¿eh? Yo ya la vi Dios mío Estoy hecho un loco Vamos, Rosalinda Ya, Rosalinda Vamos Saltas Corres Tranquila Acá inténtalo de nuevo, Rosalinda Esta vez no te caigas Rosalinda 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 Lo logró Siguiente parte Oigan Qué locura Se mueven bastante rápido estos bloquecitos, ¿eh? Ya lo creo yo Ya, ok Rosalinda Buen trabajo Ajá Me fui al demon Me fui al demon Probablemente Sí, me fui al demon Y no tiene No tiene checkpoint esto, ¿eh? Ojito Ojito con aquello No tiene checkpoint Rosalinda Fin del juego Se fue al demon Rosalinda Es entendible, Rosalinda Es una locura esto Primera vez que veo la pantalla de Game Over Pero bueno Realmente aquí es merecido, ¿no? Aquí es merecido Al continuar el juego Después de perder todas las vidas Las casas y las ruletes Están volviendo a ser disponibles Ah, o sea Vale la pena perder entonces, amiguitos Eso es lo que me estás diciendo Que vale la pena perder, amigo Vamos, Rosalinda Vamos, Rosalinda Oh, y perdí el poder del gato que tenía Eso sí es duro, ¿eh? Eso sí es duro Debería conseguir mi poder del genaro, ¿eh? O sea, tenía un poder del genarito guardado para emergencias Eso era Eso era el teminchi, ¿eh? Debería ir a farmear vidas Para poder tener mis trajes Y no tener que ir a buscar traje de gato cada vez que pierdo, ¿no? Debería ser eso, oigan Ya, bueno, Rosalinda medio que ya Está entrando en calor, ¿eh? Rosita Linda Buena, Rosalinda Esta parte es de locos, oigan Yo no soy coordinado Esta parte no es para mí Me fui al demon No, sobreviví Excelente Ya, Rosalinda Tranquila, ¿eh? Tranquila, Rosita Linda Ajá Me fui al demon 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 Es una locura Encima, encima Encima te ponen dos bloques Es una locura Es una locura Oigan Dios mío, Dios mío Dios mío, me voy a volver loco Dios mío, ¿qué tenemos acá? Duele, ¿eh? Duele ser pequeñín En este nivel Y sobre todo no tener power up Que me respalde, ¿eh? Duele Vamos, Rosalinda La segunda estrella verde Qué bonito Uy, Toad ¿Me vas a dar un power up? Man, un power up Debería dar No hay power up, ¿no? Creo que no hay power ups en este En este nivelito Me parece, ¿no? Me huele a que los power ups son Ay, inexistentes Dios mío A ver, considero, ¿saben qué? Que debería de Conseguir Un power up de gato ¿No? Pero tenerlo de reserva Considero que sería lo importante Porque Si no, Rosalinda Se va a ir al demon Ya les digo yo Al demon Ya tengo mi traje de gato De reserva Ojo De reserva Mi traje de gato Lo que voy a hacer Es conseguir ahora Vidas infinitas ¿Ok? Hay un truco En este mundo 1, 2 Para conseguir vidas infinitas Vamos a ver si me funciona Se ve bastante interesante Se ve bastante útil también Entonces lo que hay que hacer Es venir acá Dar un pisotón acá Uy, qué demonios Amiguito Ey ¿Por qué no se rompió el pisito? ¿Eh? Dios santo ¿Qué le pasa a Rosalinda? Oigan Me preocupa Rosalinda Ya A ver Bajamos acá Agarramos este pesuñín Entonces lo que tengo que hacer Se supone es Pararme acá Disparar el shell Y perder Ok Voy a intentarlo otra vez Está difícil No está tan fácil Como parecía A primera vista Oigan Ahí está Ahí está Ya Eso es Listo Salió Es facilito Y ahí ganas Vidas Infinitas Oigan Qué bonito Con estas vidas infinitas O sea No es 99 vidas Como normalmente ocurre En los juegos de Mario No, no, no Miren todas las vidas Que puedes conseguir Ah, no lo están viendo Déjenme mover mi camarita Para que lo vean Miren eso Miren eso Puedes sacar creo hasta Mil vidas Algo así Una Una locura Bueno Voy a farmear Mis maguitos y maguitas Bueno, tampoco voy a exagerar Ya Tampoco voy a exagerar Ya tengo Coronita 35 vidas Coronita O sea, eso quiere decir Que tengo Demasiadas Más de mil Me maté Pero bueno Ya estamos Ya estamos listos Para nuestro reto final Mis maguitos y maguitas Para volver Al camino Del campeón Preparense Muy bien Vamos otra vez Rosalinda Ahora si tenemos Vidas Prácticamente infinitas Más de mil vidas tengo Sin exagerar Tengo mi traje de Genaro Así que vamos Vamos a la primera Rosalinda Con todo Rosalinda Vamos Vamos Rosalinda Ya sabes como es Saltas acá Rebotas en este pezuñas Nos metemos por aquí Esta primera parte La tengo completamente Dominada No pasa nada Con Rosalinda aquí Claro que chido Claro que chido El truco está en no perder El hongo pronto O sea, tengo que guardar Bien el hongauri Acá saltamos Claro que chí Acá podemos correr También No es tan peligroso O sea, sí es un poco peligroso Si me caigo Pero si lo hago bien Como lo acabo de hacer Relativamente tranquilo Esta parte es el infierno El infierno El infierno Hasta ahora creo que la parte más difícil De este nivel Los bloques que aparecen Y desaparecen Al Omega Man Tranquila Rosalinda No hagas locuras amiga Ya No hagas locuras amiguita Muy bien Muy bien Pup Drup Excelentemente Timeado eso Se viene el reto máximo De los cubos que aparecen Y desaparecen Oigan Me fui al demon Claro que chido Sobreviví Que bonito Ya vamos Rosalinda Saltas 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 Pff 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 Pensé Por un momento pensé Que tal vez lo pasaría A la primera No pasó No ocurrió Oigan Vamos de nuevo Ay Rosalinda Dios mío No sé cómo lo logré Pero Lo logré Y ahora se viene Ah Esta pezuñada otra vez Vamos Ahora sí sale Tengo fe Tengo fe en esta Tengo fe en esta corrida No sé por qué Tal vez no debería Pero tengo fe Oigan fe A ver Esta de acá Es la locura máxima Vamos Vamos Rosita Vamos Rosita hermosa Me fui al demon Me fui al demon No Vamos Rosita Excelente Trabajo de Rosaura Ya venimos ahora Con los Magi Koopa Des A golpe limpio A los Magi A golpe limpio A los Magi Un Magi menos Otro Magi Otro Magi Simpsons Menos Un tercer Magi Simpsons Menos Y nos fuimos Excelente Ok Ya este Retauri Ya lo sabemos ¿No? Ya lo conocemos Este Retauri Ya lo conocemos Este Retauri Vamos No Rosita Rosita linda Ya vamos Vamos a hacer Vamos a hacer algo Loco Me gastaré Mi gato Me gastaré Mi gato Para algo lo he traído No sé cuánto más Dure el nivel Pero siento que el gato Nos puede servir Siento que el gato Nos podría ayudar Oigan A menos que lo pierda Y ahí si se va Todo el demon Vamos Rosita Ay lo perdí Lo perdí Ya no importa Rosita Vamos Vamos Rosaura Pero perder el gato Es un dolor Tremendo el dolor A ver Ya Esta parte No No te mueras Rosita No te mueras Rosita Tranquila Rosita No pierdas el poder Rosita Creo que tengo que Rebotar en ellos ¿No? Si ya Ya Ok Listo No Tranquila Baja nomás Baja nomás Ya Rosita No te aloques Hermana No hermanita Estamos mal ahí Estamos bien Bien Rosaurescos Uy No llegó Rosaura Ya pero ahorita llega Con tal de que no pierda el hongo Creo que todo Todo relativamente tranquilo ¿No? Ya Rosaura lo Lo logró ¿Y ahora qué? Esto es a lo Mario Galaxy Nadar En el espacio exterior Ya Rosaurita Anda con calma Amiga Yo te quiero ver triunfar Tú lo sabes Rosaura Tú lo sabes bien Rosaurita Tú sabes que yo quiero Lo mejor para ti Porque lo mejor para ti Es lo mejor para mí Rosaura Claro que sí Claro que sí Ya Nada Rosaurita Ya se está regresando La pezuñada Nada Nada Uy Rosaurita 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 Lo está haciendo bien Rosaura Oigan que bien Está Rosaura Ya Rosaura Tranquila Relaxada Uy No veía el tubo Se hizo invisible el tubo ¿Vieron eso? Dios mío ¿Qué es esto? Rosaura ¿Qué es esto? Oye Rosaura Dios santo Rosaurita No sé qué va a ser de nosotros Aquí la verdad Tranquila Rosaura Tranquila Rosaur Rain Oh Ay Dios mío Rosaura Sigue viva No sé cómo Estrella verde para Rosaura Ya tenemos que coleccionar No Rosaura Que locura Ay Dios mío Rosaura No veo nada Acá me hubiese servido Ah Me hubiese servido el power up Ahí Uff No sé cuánto más falte del nivel Pero es una locura Y no tiene checkpoints Voy a tener que Volver por otro Traje Oigan Oigan ¿Saben qué podría servir también Ahora que lo pienso? El tanuki ¿No? ¿Qué tal si busco un traje de tanuki? ¿Qué tal si entro con traje de tan... Dos trajes de tanuki? Yo creo que me sirve más que el gato Vamos a ver ya Vamos a ver Vamos a ver Ya a ver Ya tengo tanuki Y tengo flor de fuego Ya a ver Un ratito Un ratito Vamos a hacer esto Tanuki y gato Da lo mismo al final ¿No? Ya ok Ya tengo el tanuki Vamos a probar Qué tal me va con el traje de tanuki ¿Ok? De repente me va mejor con el traje de tanuki No lo sé Sobre todo pensando en la parte de los bloques Que aparecen y desaparecen Que es una verdadera locura Vamos a ver Oye rosaura Vamos a triunfar Oiga rosaura Claro que chido A ver Rosaura tanuki Rosaurita tanuki Pierde el poder Es cierto Pierde el poder De la volteretita en el aire Que nos ayuda mucho Para navegar Por estos lares Pero gana la flotadita Entonces al final Es una con otra Rosaura tanuki Una con otra Rosaurita Oiga tanuki Yo quiero triunfar Rosaura tanuki Y sé que tú también Y yo sé que tú también Rosaura Lo veo en tus ojos Rosaurescos Qué bonito Qué bonito Rosaura tanuki Ay Dios mío Se fue al demon Salir del nivel No puedo Perdí el traje Perdí el traje Y tendría que volver a ir a farmearlo No Estamos destinados A hacerlos Sin el traje De tanuki Mi estimadísima Rosaura tanuki Ya no eres Rosaura tanuki Ya no más amiga Ahora eres Rosaura no más Rosaurita Para los amigos Vamos Ya Rosaurita concentrada Al mil por ciento Ojito con eso Ojito con Rosaurita Porque cuando Rosaurita Se concentra Mis maguitos y maguitas Rosaurita logra Grandes cosas Ella ya lo sabe Yo ya se lo he dicho A Rosaurita Tú concéntrate Pesoñuela Y el cielo Es el límite Rosaurita 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 Esa parte de los bloques Bueno hasta ahora De lo que he jugado Porque no sé cuánto Dura el nivel Pero la parte de los bloques Se me hace la más complicada Hasta ahora Hasta ahora No sé qué más venga después Pero Dios mío Los bloques Oigan Vamos Rosalinda Vamos Rosalinda Tú puedes Vamos Rosalinda Tú, tú puedes Vamos Rosalinda Vamos a triunfar Rosalinda No te mueras Pues con los bloquesitos Que aparecen y desaparecen Una pezoñadita Dios mío Me estoy volviendo loco Aquí Y ahora sí 100% concentrado Mil por ciento Concentrados Rosalindita Acá es el verdadero reto Amiga Si podemos pasar esto Tranquilos Ah ya Ok No perdón El verdadero El verdadero reto Es esto de acá Esta es La locura máxima Vamos Rosalinda Excelente trabajo De Rosalinda Ya se vienen Los Magui Los Magui Kururupas No los considero Tan complicados Igual no debería De perder mi poder Contra ellos El hongo Lo tengo que guardar No te caigas Rosita No te caigas Rosita Linda Dale Rosita linda Ya corre Rosita Buen trabajo De Rosuela Esta parte es un poco loca Pero igual siento Que la parte De los De los cubos Que aparecen y desaparecen Es la verdadera locura He ahí La verdadera No te creo Rosalinda Todo de nuevo Dios mío Dios mío Ya Rosita Por favor Oye Rosaura Esta parte es de locos Oigan Hasta ahora La he pasado Como cuatro veces Y sigo sin entender Cómo lo logro Sigo sin comprender Vamos Rosita Rosita Vamos Rosa Vamos Rosa Ahora Estos Maggie Nunca nos han traído problemas Y no comenzarán a hacerlo Ahora Rosita Dios mío Nos van a traer problemas Rosita Ya está Ya escapa Rosita 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 Métete al cubito Ya Esta locura Esta locurita Esta locurita Este locurín Ya me golpeó No voy a gastar otra vez El gato Dios mío Casi se cae al vacío El gato Casi se cae al vacío El gatuzo Ya calmada Rosita Te quiero calmada Rosita No pierdas el gato Ok El gato es de vital Importancia Rosita Ok Rosaura Buen trabajo Rosita Buen trabajo Amiga Amiga Rosita Y a esta parte Tranquila No pierdas al gato No pierdas al genaro No pierdas al genaro Rosita Qué bien Cómo se fue al demon La Rosita Ya Rosita Vamos Vamos Rosuela Vamos Rosuela Tranquila Rosuela Tranquila Rosuela Tranquila No puedo perder al gato Si pierdo al gato Me arruino Si pierdo al gato De verdad que me arruino Ya Rosita Vamos Vamos Recta Recta final O bueno Recta final de esta parte Porque luego viene El infierno El infierno máximo El infierno máximo Pero yo confío en Rosaura Oica Segunda vez que llegamos aquí Estamos más preparados esta vez Al menos sabemos que se viene Y eso ya es bastante Nada Rosuela Nada Rosuelita Excelente trabajo de la Rosaura Bajamos ahí Subimos ahí Correcto Ajá Ya tranquilidad No más Ahí está el Tubauri Al Tubauri entramos Rosita Al Tubauri entramos No pues Rosita No pues Rosita No pues Rosita Que demonios Con el Tubito Y ahora Que demonios Ay 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 Tengo una chance Menos Un golpe Menos Por esa Pezuñada Que error Que error Que error Rosáurico Que error De este ser De la galaxia Llamado Rosita Ya Rosita A ver Las llaves Rosaura Tranquila Rosaura Buena No veo nada No veo nada Vamos por la otra llave Y luego le damos la vuelta A la cámara Rosaura Dale la vuelta A la cámara De a poquito Rosaura Dios mío Rosaura No puedo ya No puedo darle la vuelta A la cámara Rosaura No veo nada No veo nada Es que no veo nada Es que no veo nada Es que la cámara Es imposible de manejar aquí Es que de verdad Que no se ve nada Dios mío Oigan que locura A ver Rosaura Tanuki Otra vez Ya que fui a farmear Trajecito de gato Aproveché pues Aproveché En traer a Rosaura Tanuki Y casi la pierdo Hace un segundo Casi Pero no Rosaura Tanuki Tiene 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 esperanzas Tiene esperanzas De supervivencia Rosaura Tanuki Vamos Rosaurita Vamos Rosaurita Tanuki Vamos a triunfar Oiga Rosaura Oiga Se fue al demon Rosaura Tanuki Lo perdí Bueno Bueno ya está Ya está Duró lo que tenía que durar Rosaura Tanuki Duró lo que tenía que durar Ya estamos de nuevo Con la Rosaura Normal eh Me fui al demon No Ya Ok Ya me fui al demon Ahora si Casi me voy al demon Pero Rosaura Una vez más Demostrando que es más Que estos cubos Pezuñas Rosaurita Tranquila Se fue al demon No ya Perfecto Ya le estamos No diría que le estoy agarrando El truco a esos cubos Diría más bien que estoy teniendo suerte Eso es lo que diría Eso es lo que yo diría Oigan Vamos por los pezuñines Vamos por los maggis Por los maggis Cururupas Ajá Listo Ya Rosaurita Vamos Ya el reto El reto Aquí el reto es No perder a Rosaura O No perder el Longauri No lo perdí Soy un pezu Su 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 Me morí Me morí Sobreviví No sé cómo Perdí el gato Perdí el gato Perdí el gato Salir del nivel Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí No podía tirar el gato Lo bueno es que si pongo salir del nivel Sin morir Recupero los Los trajes Con los que Con los que vine O sea Tenemos a Rosaura Tanuki otra vez Uy Dios mío Qué nivelito O sea Lo esperaba complicado Sí Pero no sé si tanto No sé si Ahora sí perdí a Rosaura Tanuki Ahora sí la perdí Sálvate Rosaura No Lástima Qué pezuñas Que puedo ser Oigan A ver Rosaurita Por milésima vez Por enésima vez Los magis Los magis Rosaurita Ya están Los magikupas Eliminados Ahora la locura Si consigo pasar Sin perder ningún poder aquí Yo creo que estoy Estoy hecho un tigre El problema es que no puedo No lo consigo Porque es una locura esto Ya Rosaura Tranquila Agarra el gato No lo pierdas ahí el gato No lo pierdas ahí el gato Ya Ya Rosaurita Esta es Esta es Uf Ya A ver No hay que perder el gato Hay que pasar con el genaro Hasta el final Hasta el siguiente Hasta el siguiente reto Rosaura Buena Rosaurita Buen trabajo Rosaura Vamos Rosaurein Vamos Rosaurita Reboten estos pezuñas Reboten estos pezuñas Reboten estos pezuñas Hup Drup Hup Gloop Ya Vamos Rosaura Vamos Otra vez al cuarto Infernal Al cuarto Infernal Tengo miedo Ese ulti Ese reto que se viene Con los Los pisitos Locuaces Me pone Bien Nervioso No lo voy a negar Bien nervioso Oigan Vamos Rosaurita No pierdas al gato La clave está en no perder al genaro La clave está en no perder al gatuzo Al genaro gatuzo Baja por aquí Baja por aquí Amiga Ya Ajá Correcto Tranquila Ya acá no puedes perder al genaro Amiga Acá no puedes perder al genarito Al genarain Gatuzay Ya está Excelente trabajo Y ahora sí Esta locura máxima Acá el tema es la cámara También Que no ayuda Vamos a acomodarlo Más o menos Ahí el camarón Y que sea Lo que buenamente se pueda hacer aquí Ah Perdí al gato Uff Ya Rosaurita A ver Primero las de acá Primero las de acá No Fallé en agarrar la llave Dios mío ¿Qué hice? ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que Yo hice? ¿Pero qué es lo que yo hice? Ay Rosaura A ver Primera vez que yo con el traje de Tanuki A esta parte Yo creo que podría ayudar O podría confundirme Y mandarme al demon Porque ya medio que me he acostumbrado A pasarla con el saltito De Rosalinda No sé Si el Tanuki Beneficie O me mande al demon Uy siento que me está mandando Un poquito al demon El Tanuki Ay Dios mío A ver Rosalindita Vamos a ver Qué ocurre amiga Ya Vamos a ver Qué ocurre amiguita Saltas 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 Ya Excelente Lo pasé con el traje de Tanuki Berto Ya vamos bien Este traje nos puede servir Para la siguiente fase Si no lo pierdo Nos podría hacer De gran ayuda La cosa es no perderlo Contra los Maggies Queda uno Ya Excelente Buen trabajo de Rosal Rosalinda Ya Ok Esta parte Acá está el reto Acá está la locura máxima Si yo consigo pasar esto Sin perder el traje Vislumbro de esperanza En mi futuro Solo si lo logro Solo si lo logro Ok Rosaura Cuidadito Rosaurita Ajá Salta Buena 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 Me estoy alocando un poco Me estoy alocando un poco Vamos Rosalinda Vamos Ya Esta parte Tranquilo No más Tranquilo No más Rosaura No pasa nada Rosaurita De verdad Te lo dice el tío Pepauri Vamos Tranquila Tranquila Relaja Relaja Casi pierdo el traje Suelo No Es que Saben que pasa Acá no ayuda Saben que pasa Voy a cambiar de traje Porque no ayuda Acá el traje De Rosaura Como te hace flotar Es un problema Prefiero el traje Del genaro Ok El traje Del genarein Gatu Sein Ya Correcto Yo creo que me voy a cambiar Este traje Ahora si Me lo voy a cambiar Sobre todo Por la parte Que se viene La parte De las plataformas Y los pisitos Hay muchos huecos Sin fondo Si no tengo La voltereta De Rosalinda Al menos Tengo la flotadita Del tanuki Vamos La estrategia Está pensada La estrategia Ya está dada Rosa linda Es cuestión De aplicarla Sin meter la pata Amiga Ya Por favor Rosita Por favor Rosita linda Vamos Vamos a bajar Tranquilos Acá Correcto Corre Tototototototísimo Tranquila Rosa linda Acá solo es Colocarte encima Del tubo Y meter el pisotón Rosa linda Ya sabemos Cómo es esto Esperamos Excelente Rosalinda Ya no tiene Tornada Ya La hora de la verdad Acá nos quedamos Siempre Vamos a acomodar La cámara Y nos fuimos Rosalinda Sin temor Al éxito Rosalinda Sin miedo Sin miedo Sin miedo al éxito Vamos Buena 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 Buenarda Ya Tranquila Rosaura Ya agarra Agarra esto Agarra esto Agarra las llaves Amiga Agarra Agarra las llaves Amiga Rosalinda Dios mío Agarra Agarra el gato Lo tiré al demon Lo tiré al demon El gato No puede ser Rosita No Dios mío Ya me morí Ya me morí Nuevamente aquí Con el traje De Tanuki Mis maguitos Y maguitas Si consigo hacerlo Nuevamente Esperanzas No te creo Rosalinda 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 Se murió Una vez más En el camino De los campeones Rosalinda Dios mío Me estoy volviendo Loco Cada vez Un poquito Más loco Cada vida Que pierdo Es Una Una Pizquita más A mi barra De locura Ya lo creo Que sí Ay Rosalinda Agarra tu Gato Rosalinda Ya perder Acá la A la Rosaura Es complicado Es complicado Porque ya me quita Un hitsito Un hitsito Para la parte Final Pero bueno Con fe Rosalinda Con fe Amiga Que la fe Es lo último Que se pierde Oye Rosalinda Oye Rosalinda Saltamos Ay No pierdas Ahí el traje Amiga Y se te ocurre Tranquila Nomás Tranquila Nomás Ya Muy bien Ya Ya esto ya lo tenemos Medio domado Dios mío Casi Casi Me voy al demon Casito Casito Me voy al demon Con Rosalinda Uff Dios mío Vamos Hora de la verdad Mis maguitos Y maguitas El problema aquí Es que el traje de gato No ayuda mucho Para esta parte No ayuda mucho Porque no tiene como flotar El traje del genaro Pero bueno Me voy al demon Me voy al demon Con el traje del gato Oigan Me voy al demon Con el traje del gato Vamos Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Vamos 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 Dios mío Dios mío Ya agarra 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 Tanuki Dos Mis maguitos Y maguitas Pierdo uno Pues tengo otro Es la única posibilidad Que le veo a Rosalinda Vamos a ver Ojalá Ojalá Oigan Ojalá 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 Lo logremos Porque me estoy volviendo loco En este nivel Está bien complicado O sea Si esperaba el reto Ojo Ojito con eso Lo esperaba Pero no a tal nivel De verdad Que es impresionante Esto Impresionante Pero bueno Medio que ya lo tengo domado No sé cuánto falte Como les decía Espero que ya La parte de los fuegos Sea lo último Porque si no sería un infierno De verdad O sea Sin checkpoints esto O sea ¿Qué pretendes Shigeru? ¿Qué quieres de mí Shigeru? Miyamoto-kun Vamos amiguita Esta parte ya está demasiado Dominada Un exceso Lo dominada que está esta parte Un exceso ya Vamos para allá Vamos Contra los magis Contra los magis Los tres magis Los tres pezuña magis Primer magi Se 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 Segundo magi T-t-t-t-t-t-t-t-t-t Tercer magi Claro que chí Entramos a nuestro cuadradito Ahora Ok Rosita linda Vamos Acá no hay que perder nada No hay que perder nada Que tengamos varios trajes No quiere decir Que los podemos perder Como locos Ay Rosa linda ¿Por qué serás así amiga? ¿Por qué serás así amiga? Yo no entiendo Yo no comprendo Ya Tranquilos nomás No ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Dios mío Ahorita me muero Estoy loco Estoy muy loco No lo puedo creer No lo puedo creer No sé cómo sigo vivo No sé cómo sigo vivo Pero bueno Me queda un traje más De Tanuki Bertos Rosita Lindísima Ya la parte del wall jump Que no es No es nada del otro mundo Dios mío ¿Por qué seré así? Soy un pezuñas No 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 entiendo No No lo Lo entiendo No No lo 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 comprendo Oigan Me Voy al demon Con Rosa Linda Me Voy al demon Con Rosa Linda Voy a Usar El Tanuki En la parte Final Una lástima Haber perdido El Tanuki Bertos De verdad Que es duro Duro lo que ha pasado Aquí con Rosa Linda Muy duro Pero vamos a ver Pues Vamos a ver Mis maguitos y maguitas Que ocurre Vamos a ver Yo tengo fe Yo tengo fe En que esta pequeñuela Llamada Rosa Linda Va a poder lograr las cosas Me ha golpeado este nivel Me ha golpeado Me ha golpeado mucho Pero Siempre se puede Siempre se puede intentar otra vez Uno debe aprender A levantarse de los golpes Mis maguitos y maguitas Es muy importante Vamos Rosalia Vamos Rosalinda Vamos ya Recta final Recta Final Dame el traje Dame el traje No fuimos Rosalia No fuimos De frente De fresonga Rosalinda De fresonguita Saltamos Flotamos Saltamos Flotamos Saltamos Flotamos Saltamos Flotamos Saltamos Flotamos Saltamos Flotamos A la izquierda Nos vamos Estrella verde Agarramos La cámara Malas jugadas Pasamos Vamos por acá Rosalia Vamos por acá Buena Tranquila Rosalinda No te me vayas a caer Rosita Linda Entra Rosalinda Lo pasé Lo pasé Thanks No me puedo morir acá ¿No? No me puedo morir acá ¿No? Lo logré Wow Oigan Difícil Bien Difícil El amigo Uff Pero me siento Realizado Oigan Me siento Realizado Y espero Que Rosalinda También Ha sido Un gran trabajo En equipo Rosalindita Gran trabajo En equipo Vamos a ver Que nos espera Al final De esta hermosura De esta preciosura De esta maravilla Rosalinda Que bonito Están todos Los personajes Que nos acompañaron Durante nuestra aventura Este es precioso Este es hermoso Este es maravilloso Mirenlo Ahí está el capitán Con dinero Están los conejaldis Está el inspector Segini Están todos Oigan Que bien Oigan Que bien Mírenlos A todos Ahí está nuestro inspector Vamos a agarrarlo Por supuesto Hermoso A ver una fotita Señores Una fotita Con Rosalinda Por favor Que bonito Mírenlo A ese capitán Toad Miren a Rosalinda Con sus ojitos Cerrados Ya está Hermoso Precioso Maravilloso Costó Oigan Vaya que costó Dios mío Que nivel Para complicado No me lo imagino Con Luigi Con Mario No me lo imagino La verdad O sea Literalmente Una 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 brutalidad Miren que bonito Es el Mario Gatito Es el Mario Gatito Pero tranquilos Que nuestra aventura No ha terminado Nos falta todavía El nivel del capitán Toad Que lo vamos a hacer Ahorita Y aparte El retito Del cuarto Rosado De allá Vamos al capitán Toad Primero Vamos al capitán Toad El capitán Toad Y el desafío Final ¿Cuál es el desafío Final del capitán Toad? Vamos a verlo Oigan Que bonito Oigan A ver capitán Hermoso Miren eso Pura lava Pura 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 Uy hay un sellito Miren ahí Hay un inspector Un inspector Sellini A ver Toad Sería bueno agarrarlo ¿No? A ver Ok Tenemos que bajar acá Vamos a agarrar Nuestra primera Estrella verde Ok La lava baja Ahora supongo Oh y metí la pata Tenía que bajar Por el otro lado Pero no pasa nada Toad No pasa nada hermano Solo deja que suba la lava Esquivamos eso Por supuesto Que ni nos toque La plantita Y ahora sí Bajamos Corremos Buena Trepamos aquí Ok Veo otra planta Perdón Otra estrella verde En el cuartito De ahí Abajito Vamos Vamos por ella Rapidito hermano Ok Tenemos otra Tenemos táctil ahora Interesante eso Ok Paso a paso Paso a paso Uy No esa planta Que pezuñuela Oigan Como molesta Como molesta Ya bueno Tengo que usarlo Para trepar Wow Ok Metí la pata creo ¿No? Ok Ya Me puedo pasar al otro Ok Y ahora ¿A dónde? Captain Captain Uru Toad Uru Ya Ok Tenemos otra estrella Está difícil Realmente es el reto final Oigan No mentían No mentían Cuando nos dijeron Que era el reto final Con Captain Uru Toad Iru Toad A ver Mamamamam Vamos a ir Acá a la izquierda Creo Me parece Que tengo que ir Ahí A la izquierda Lo que no sé Es cómo voy a Sortear a la planta Piraña No tengo ni idea De cómo voy a Sortear a la planta Pirañuela Oigan No lo sé Oigan No lo sé Porque la planta Piraña está bien Molestosa Y Captain Toad No tiene manera De saltar Ni de atacar ¿Cómo haríamos Acá? ¿Qué hago? A menos que sea con el... con el rosadito de abajo. Con eso. Es para subir eso. No sé qué hacer. O sea, no sé cómo esquivarla. ¿Qué demonios? Amiga, ¿cómo te mato? Ah, la puedo stunear, miren. La puedo stunear. ¿Pero de qué me sirve stunearla? De nada. ¡Uy, se murió! Ah, la podía matar. Excelente. A ver. Agarramos esto. Lo pasé. No agarré el inspector. Me faltó el inspector. Pero bueno, agarré las cinco estrellitas verdes. Muy buen ardo. Muy buen ardo el captana. Y ahora nos falta el otro retito de acá. ¿Ok? La casita. Vamos a la casita. Vamos a la casita. A la casita de los retos. A ver, ¿cómo será? ¡Dios mío! ¿Cuántas estrellas tiene esto? ¿Cuántas estrellas tiene la casa del misterio extrema? ¿Vieron eso? Tenía como 30, ¿o qué? A ver. ¡Wow! Son cinco, diez, quince, veinte, veinte... ¡Treinta! Estrellas. ¡Treinta estrellas! Ok, Rosaura. Sería bueno entrar con un power up acá, ¿no? O sea, yo creo que he metido la pata. He debido entrar con un... con flor de fuego. No sé, con algo, ¿ah? Con alguito, ¿ah? Pero bueno, a ver. Rosaura lo va a intentar, ¿no? Lo va a intentar como buenamente pueda esta pezuñuela. A ver, tenemos un par de roquífagos. Ok. Maté al otro. Ya perdí, ¿no? Sí, pues ya perdí. Maté al otro. Ahí salió el otro. Pezuñín. Ok, te obligan a hacerlo desde cero, ¿no? ¡Wow! Ya. Ok, señores. Va a ser un poco loco esto, ¿ah? Uy, no. No, ¿saben qué? Vamos a traer poderes, ¿ya? Yo diría que un par de... de tanukis, ¿no? Siempre el tanukis es lo más versátil que puedo conseguir, ¿ah? Un par de tanukis nos haría bien, creo yo. Vamos por esos tanukis. A ver, yo creo que con dos trajes de tanukis las cosas van a mejorar muchísimo para esta pezuñuela, ¿ah? Yo confío, oigan. Qué bonito. Ya, primer reto normalazo. Segundo reto también va a ser fácil porque el tanuki ayuda en los plataformeos también. El tanuki es un traje muy completo porque además de ayudarte a matar enemigos con la colita, te ayuda justamente con el plataformeo, ¿ah? Dos por uno el tanuki. Dos por uno el tanuki. A ver, vaya para allá y vaya para allá. Listo, tercera estrellita verde. No pasó nadita. Ok, acá necesitaba un flor de fuego. Obrigado, ¿ah? ¡Obrigado! ¡Obrigado des! Vaya, vaya, vaya para allá. Listo. Cuarta estrellita. No puedo fallar, ¿ah? Recuerden que no puedo fallar. Si fallo unita sola, se repite todo. Una locura, pues. Una locura, ¿ah? Una locura. Ya, bueno. Primeras cinco estrellas conseguidas. Acá es cuestión de buscar la estrella, ¿ok? Sex estrella. Ok, tenemos que matar a los goombales. A los goombauris. La flor de fuego también muy útil, ¿ah? Muy utilísima la flor de fuego. Ya, acá es con, acá es con la pelotita. Ya está. Excelente trabajo. Octava estrellita, ¿ya? Ok, acá sería excelente. Uy, ¿qué? Voy a perder. Dios mío. Ahí está. Uy, no llegué. Me fui al demon. Me fui al demon. Me fui al demon con el gato Shine. Me fui al demon. Todo de nuevo. Una locura. Una locura. Y después de haber perdido la paciencia con el nivel de... ...del camino del campeón. Esto es un poco demasiado, ¿eh? Pero tranquilos. Que se logra, Oika. Ya, yo creo que acá voy a cambiar por el tanuki. Y tenemos que buscar al trampolín. Colocarlo bien ahí. No, pues amiga. Otra vez. ¡Por el amor de Dios! ¡No! ¡Qué locura esa, Oika! Ya, ahora sí. Vamos. Vamos, Rosaura. Vamos, Rosaura. Vamos, Rosaurita. Ya, salta rápido. No pierdas el tiempo, Rosaura. Esa es la manera, Rosaurita. Esa es la manera. Era ser veloces y usar el traje que tenemos a nuestra disposición de la mejor manera. Oiga, Rosaurex. Acá nos la quisieron hacer, ¿eh? Nos la quisieron hacer con el camino invisible, ¿no? Ay, ay, ay. A ver. Ya, tenemos botita. Vamos. Con la botu... No sea ratón. No sea ratón, hermano. No sea ratón. Dios mío. Me voy a volver loco aquí, ¿eh? Me voy a volver chango, como diría Homero Simpson, oigan. A ver, ahora sí. Vamos. Rosalina. Dios mío. Ya, tranquila. Tranquila. Rosauria. Buen trabajo, Rosauria. No te mueras. Rosauria. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué hay que hacer acá? Dios mío, el gato. El gato. Ya, hay que activar el P-Switch primero. Y luego correr. No. Uno. Uf. Dios mío, qué ajustado. Oye, amigo. Qué ajustado, ¿eh? Hay que escalar. Hay que escalar. Ok. 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 Ya, perfecto. No pasó nada. Vamos. ¿Cuál es el siguiente reto, por favor? Wow. Ya, acá. Ay, no. Me fui al demon, creo. Va con el... Me fui al demon. Me fui al demon, oigan. Me fui al demon. Me fui al demon, des. Me fui al demon. 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 Por ser un pezuñas, básicamente, ¿eh? Ay, ay, ay. A ver. Esta vez vamos a hacer las cosas bien, ¿eh? Vamos a hacer las cosas bien, Rosabra. Ya tenemos experiencia con estos bloques que aparecen y desaparecen. Uf. Locura. No vamos ni a la mitad todavía, oigan. Ni a la mitad. Pueden creerlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se cae. Ok. Ya. No pasa nada. No pasa nada. Apúrate, 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 apúrate. Oigan, bien ajustadito esto, ¿eh? Recontra ajustadito el pezunín. A ver, acá tenemos que escalar rapidito. Uf. De pura suerte que lo agarré, ¿eh? Ya está. A ver, ¿y ahora qué? ¿Qué es esto? Uy, el conejo. El conejauri. No, no, no. No. Uf. Casi no la agarro. Oigan, qué locura. El conejuelo. Vamos, qué bonito. Qué gran puntería de Rosaura. Vamos, Rosaurita. ¿Qué es esto? No, Rosaurita. No te mueras, ¿ah? Tienes que darle la vuelta, Rosaurita. Vamos. Vamos, Rosaurita. Agarra tu estrellauri. Ya. Uf. Vamos. Uf. Falta 11. Falta 11. Dos bullies. Dos bullies. Dos bullies. Dos bullies. Ya está. Se murieron los dos bullies. Por favor, la estrella. Listo. Ya. Faltan solo 10. Vamos. Vamos, Rosaurita. No. No. Uf. Si no tenía el gato, me iba el demon, ¿ah? El gato me está salvando de varias. El genaro. Corre. Rosaurita. Vamos. Vamos, Rosaurita. Salta tranquila nomás. Entre planta y planta. Oiga, señorita. Oiga, Rosaurita. Vamos ahí, Rosaurita. Vamos ahí. Vamos ahí. Excelente. Vamos. Seguimos, ¿ah? Seguimos. Es con pelotas de tenisberto. Una. Dos. Y. Tres. Levántate. No. No, 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 no. Casi me matan. Casi me eliminan. Oigan, injustamente. Metí la pata. Metí la pata. Cometelos. No puede ser. No te creo. Todo de nuevo. Dios mío. Miren, mis maguitos y maguitas. Lo voy a intentar una vez más. Una vez más es lo que me da la paciencia. No lo vuelvo a hacer. O sea, disculpen, pero ya una más. No puedo repetir todo esto ochocientas veces porque me voy a volver loco. Así que esta es la última, ¿ok? Vamos a ver si nos sale. Si no nos sale, bueno, pues lo intentamos. ¿Ok? Vamos a ver. Ya, ya estamos cerca donde nos quedamos, ¿eh? Tenemos que ganarle este par de bulibertos. No pasa nada. Agarramos la estrellita. Ahora, ¿qué se venía? ¿Qué locura se venía? Ya, esto, esto, esto. Pero esto sí lo hicimos tranquilos, ¿no? Ya está. Excelente. ¿Qué se venía ahora? Dios mío. Este retazo. Este es un retazo, ¿ah? Uy, eso es tener una precisión de locos ahí, ¿ah? Ya, esto también lo hicimos tranquilos. Acá no pasó mucho. Ya. Y ahora ya estamos... No me acuerdo ni siquiera dónde me quedé. Oigan, fue aquí, ¿no? Fue aquí, ¿ah? Fue aquí, oigan. Fue aquí. O no fue aquí. No fue aquí, ¿no? No, no fue aquí. ¿Dónde fue? ¿Dónde me quedé? Oye, Rosalinda. Acá me quedé, Rosalinda Pesuñina. Vamos. Cometelos a todos. Golpea. Mata. Mata. Ya. Vamos, Rosaura. Atenta, Rosaura. Atenta, Rosaurita. Creo que tengo que matar a las plantas, Dios mío. No, no las tengo que matar. Ya. Uf. Vamos. Cuatro más. Cuatro más. No me puede... No, me vio. Me vio Bowser. Rompió todo. Rompió todo el Bowser. Pero no importa que rompa todo si yo soy Rosaura. Vamos. Vamos, Rosauresca. A correr, ¿ah? A correr, Rosaura. Hup. Drup. Hup. Hup. Vamos, Rosaura. Vamos, Rosaura. Atenta. Tenemos que ganarle a Don Pezuñas. Ya está. Ah, era un golpe nomás a Don Pezuñas. Ya. Última. Última estrella. A ver. No hay nada. Solo diversión para Rosaura. Vamos, Rosaura. Vamos, Rosaurita. Ha estado intenso el día de hoy, mis maguitos y maguitas. Muy intenso. Pero estoy contento. Estoy feliz. Estoy orgulloso. Lo hemos logrado. Hemos logrado el reto de la casita. Hemos logrado el reto del Toad. Hemos logrado el camino de los campeones. Lo hemos logrado. Mis maguitos y maguitas. Y con eso, damos por concluida nuestra aventura en Mario 3D World. Una nueva serie que se termina por aquí. Pero tranquilos que se vienen muchas otras. Muchas otras series divertidas. Así que ustedes tranquilos. Vamos a mandar ya los tres saludos del video. No se olviden de apoyar, por cierto, con esos pulgarcitos arriba si les gustó. Déjenmelo en los comentarios también. El primer saludo para Frank, que nos pide jugar Earthbound. El segundo saludo para Evelyn Hernández, que dice que quiere ver todos los pv fails del último capítulo. Espero los hayas disfrutado, Evelyn. Y el último saludo para Eric Gamer, que nos pide que juguemos su ordigo. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Y nos estamos viendo más y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.